...con todos mis amigos de la prensa, con todos mis amigos trabajadores de aquí de la cocina y este muchacho, de cada vez se inspiró en mí para ser... Era mi ídolo, Rigo Mendoza el perro guayo y después cuando luchamos de pareja le dije a Rigo Mendoza Señor Rigo Mendoza le presentó un secreto que usted no se lo sabía Usted era mi ídolo, yo estaba entrenando en el gimnasio y yo salía a verte las nuestras manos a manos Rigo Mendoza el perro guayo que dejaban gente afuera en Guadalajara y me siento muy contento y orgulloso, yo que estoy alcanzando mis sueños Luché por primera vez, fue en Ciudad Guzmán, Jalisco Y ahí por acá hay muchísimas luchas a nivel nacional, internacional de parejas Me siento muy contento, no como compañero, es un buen amigo, tiene un corazón de niño Siempre ha sido muy humilde él, me acuerdo cuando era aflato y se dijo el Santo Renacapú ¡Gracias! ¡Gracias!